Hola amigos de La Mesa Verde, estamos aquí hoy para hacer una receta que os va a gustar seguro, seguro. Espinaca a la crema. Yo voy a utilizar la espinaca congelada porque viene más partida y a mí me gusta más, pero se puede emplear lo mismo la acelga fresca que la congelada. Pues como podéis ver, estamos pochando una cebollita muy picadita con un poquito de sal. La sal a vuestro gusto como siempre. Y cuando ya estén fritas, pasaremos a enseñaros las espinacas. Ya tenemos las espinacas y ahora le vamos a añadir agua, porque aunque sean congeladas hay que hervirlas un ratito, ¿sabes? Le ponemos un poco de agua y lo aderezamos. Las movemos un poco para que se vayan despegando unas de otras y en la cocción todos se pondrán, se mezclarán bien las cebollas y el ajo. Vamos, le vamos a echar pimienta, que a mí me gusta mucho, sin exceso, pero un poco de pimienta. Le pondremos un poco de perejil. Todo esto, como siempre, acompañado del gusto que tenga cada uno, ¿no? Pero vamos, un poco de perejil. Y yo le voy a poner un poquito de sal de ajo, que me gusta mucho, pero ustedes no tienen por qué ponerle sal de ajo. Ajo, ajo de este de botecito, le echamos bastantito y un poquito de orégano, para darle un sabor así, muy latino. Entonces, nada, lo dejamos aquí, que comience a hervir y cuando ya haya, lleva un ratito de cocción, pues le vamos a poner la nata. Así que enseguida nos vemos de nuevo. Le hemos puesto sal, porque las espinacas son bastante sosas. Así que, está pendiente, no pasaros con la sal, porque todas estarán saladas, pero tenés en cuenta de que las espinacas son bastante sosas. Así que yo le he añadido ya sal. De nuevo en la sartén, amigos. Ya como podemos observar, el líquido casi se ha consumido y la cebolla y la espinaca se ha juntado, está fusionada y es una masa más homogénea. Entonces, cogemos la nata y vamos a ponerle de estos, de estos de, de aquí, esta nata, aquí, estos pequeños, pues les pondremos más o menos la mitad. Si queréis un poquito más, tampoco pasa nada. Le pondremos más o menos la mitad del envase de este pequeño. Y, lo moveremos otro poquito. Lo moveremos otro poquito. Y ahora le vamos a añadir queso parmesano y piñones. El queso parmesano, le añadimos como unas 4 cucharadas de queso parmesano. Yo lo hago así un poquito a ojo, pero usted va a añadirle 3 o 4 cucharadas. Si os gusta mucho el queso parmesano y os pasáis un poco, tampoco va a pasar nada. Así que le añadimos esto y le pondremos un paquetito de piñones. Yo hoy no tengo piñones, pero queda muy rico con piñones. Se me han olvidado, así que discúlpenme la omisión. Así que ahora los movemos así, los revolvemos para que se una la nata, el queso y la espinaca. Y lo dejamos hirviendo a fuego medio hasta que veamos que se queda sin caldito. Que se queda ya más bien, que os lo voy a enseñar ahora mismo, pero que se queda más sequito, ¿no? Entonces vamos a dejarlo que se seca para no aburrido. No voy a estar aquí mientras que bulle esto. Así que esperamos un poquito y os lo vuelvo a enseñar para ver cómo queda. Pues aquí podemos ver ya cómo ha quedado como una salsa. Veis, os lo estoy levantando para que lo podáis observar. Ha quedado como una salsa y ya está listo para comer. Así que ahora lo vamos a emplatar y se lo vamos a dedicar a unos grandes amigos de la Mesa Verde, este plato tan rico de espinaca. Aquí tenemos nuestro maravilloso plato, bueno, receta mejor dicho, ya emplatada y con un poquito de queso parmesano en el centro. Que se lo vamos a dedicar a nuestros grandes amigos José María, Angie y Maribel, que son seguidores de nuestra Mesa Verde. Y queremos que degusten este plato con todo nuestro cariño. Así que ya sabéis, suscribiros, dadnos like, compartidnos con vuestros amigos, con vuestras familias, con las mascotas que tengáis. Todos nos valen. Así que coged y suscribiros por favor y hasta el próximo programa.